Ando buscando to'a la luz, ando buscando con el hood pegarla por la ciudad Antes de encontrar mi cruz, antes de encontrar mi cruz pegarla por la ciudad Ando buscando to'a la luz, vamos en el mismo canal Si no se va a desbordar lo que se hizo en la Venue Códigos en la Venue, se tienen que respetar Salen los coches, doce de la noche en torres La nueve en la guantera y un gallo que nos coloque Cadena diamantada y el bloque que nos conoce La zona está caliente, si no sabe pues no toque Silencio después de seis tiros Peritaje formando tres casquillos percutidos El cuerpo yace en el piso por falta del efectivo Negocios son negocios, siempre se cobra el recibo Pero no siempre fue a la mala De niño a la pelota y más grande con una pala No nos gustó la escuela, preferible hacernos lana Invertirlo en el negocio y buscarnos alguna casa Era lo que planeamos pero nunca se hizo nada Uno pa'l tutelar y otro por Guadalajara Yo ando por CDMX volando como la NASA Siempre con pura estrella tomando de mi caguamo Ando buscando toda la luz Ando buscando con el hood pegarla por la ciudad Antes de encontrar mi cruz Antes de encontrar mi cruz pegarla por la ciudad Ando buscando toda la luz Vamos en el mismo canal, si no se va a desbordar Lo que se hizo en la avenue Códigos en la avenue se tienen que respetar Seguimos estando en la nada Filtramos como el agua Y es difícil que alguna piedra se vaya Le salió el tiro por culata Sigo siendo el mejor por esta zona Y si dicen que no le escala Ya no soy lo que se pensaban Ya no estoy depresivo llamándole a aquella flaca Todavía le tiro guiños pero ya no entrego nada Prefiero darme mil tiros con la muerte en esta sala Las notas altas, así quiero mis cuentas Un Rolex de 50 y alguna casa en Las Vegas Que me marque la jefa, langosta pa' la cena Llenarme de papeles sin tener que pagar renta No me alucino, yo me enfoco Ya no aspire en polvito y dejen de meterle al foco Estar dado a la mierda, no es ser under, no sea tonto Yo también ando en la mierda, pero esto solo es por poco Pacas y palcos son sueños que yo manejo Matarle el hambre a la cuadra Y llevarlos pa'l extranjero Otros lo buscan, pero no son verdaderos Quieren hacerse famosos y uso libre, no da ingresos Aún no genero, pero me mantengo serio No tengo que hacer TikTok para seguir con el sueño Tuve trabajo duro, desde los 12 me fleto Yo aquí nunca les miento, por algo gané el respeto Ey, por algo gané el respeto bro De Samura King, rompiendo con Dayan Records 2021 bro Oye, no sabíamos reír, pero ya sabíamos prenderla ¡Gracias! 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 Gracias.